Gracias, señor presidente. Sin duda, hay que poner en valor y agradecer al Partido Popular y a Ciudadanos dar a conocer al mundo la sección 31 de los presupuestos generales del Estado, algo que hasta hace dos semanas era completamente desconocido. Hoy ocupa decenas, incluso centenares de titulares y de noticias de periódico en diferentes medios de comunicación. La sección 31, para explicar un poco en qué consiste, en concreto el programa 929-M, se suele interpretar como el margen de negociación que deja el Gobierno para negociar los presupuestos en las diferentes cámaras y, en concreto, en el Congreso. En el año 2006 el programa 929-M de la sección 31 tenía 194 millones, en el año 2007 164. El año pasado tenía 40 millones y este año tiene 15 millones. Esta es la voluntad que tiene el Gobierno del Partido Popular de negociar y de transar con el resto de grupos parlamentarios. Así interpreta el Gobierno la pluralidad. Tampoco el año pasado, por ejemplo, el Partido Popular cargó a esta partida o presentó enmiendas a esta partida por valor de 60 millones. El Partido Ciudadanos este año presentó enmiendas a esta partida solamente una por valor de 100 millones de euros, que fue inadmitida siguiendo su propio criterio. Entonces, los argumentos que están utilizando ustedes aquí para criticar a la oposición quedan desacreditados por su propia práctica. Bueno, ustedes intentaron aplicar la desbrozadora presupuestaria en este proceso, cercenando el debate presupuestario, intentando limitar y eliminar del debate 4.000 enmiendas de toda la oposición. Y lo intentaron precisamente cargando en ponencia, intentaron cargar 15 millones de euros a esta partida 929-M para que el resto de grupos no pudieran presentar enmiendas durante el debate parlamentario a esta partida. Pero, claro, ¿qué pasó? Que no sumaron bien, que querían sumar 15 millones y solo sumaron 14.700.000 euros. A lo mejor, para facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral, habría que intentar que vinieran los hijos y las hijas de los diputados a acompañarles a las comisiones de presupuestos para ayudarles a sumar, porque parece que les cuesta mucho hacer una suma de 15 millones para cargar enmiendas a esta partida. Bueno, finalmente, no pudieron llevar a cabo la cacicada que tenían previsto, precisamente por su propia incompetencia. ¿Y qué ha pasado durante estos días? Hemos estado aquí votando todas las enmiendas sin ningún problema. Han aplicado el rodillo y la apisonadora presupuestaria del Gobierno y su muleta de Ciudadanos. Rechazando las enmiendas presentadas por el resto de la oposición. Y, bueno, pues ni se ha caído el IBEX 35, ni ha habido un stepping up en el procedimiento de déficit excesivo, ni ha caído el PIB, ni ha pasado nada. Solo ha pasado una cosa, sí, que se ha caído la careta de Ciudadanos y del PNV, que con toda esa argumentación en torno a esta partida 9-2-9-M, lo único que querían era no debatir las 4.000 enmiendas parciales presentadas por la oposición, precisamente para que no les vieran ir en contra de su programa y de otras iniciativas que han defendido en esta Cámara votando en contra de enmiendas presentadas por la oposición que iban en este sentido. Eso es lo que ha pasado y lo que está pasando durante estos días, y la gente lo está pudiendo ver, que lo que ha pasado es que se ha caído su careta. Por eso les pido que un poco de seriedad, por favor, que no utilicemos argumentos caciosos. Cuéntenle a la gente lo que ha pasado. Ustedes decían hace un momento que habían venido aquí a cambiar las prácticas parlamentarias. Pues si las prácticas que han venido a introducir es cercenar el debate parlamentario y propiciar injerencias del Gobierno en el debate parlamentario, en el legislativo. Para eso ya tenemos al Partido Popular, que es experto en estas prácticas, que es experto en evadir el control parlamentario, que es experto en cercenar la capacidad legislativa de esta Cámara. No sean ustedes también los principales, los delegados de Gobierno en el Congreso y en esta comisión en concreto, que es lo que han puesto en evidencia durante el debate de estos presupuestos. Muchas gracias.